Modificar el cerebro es mi obra de arte y lo hago otra vez de esta antena que ha creado un nuevo sentido en mi cuerpo y me permite escuchar los colores. Desde el momento en que supe que no veía los colores, pues empezó a nacer esta curiosidad para entender qué son los colores y también buscar una forma de percibirlos. Entonces, a los 20 años, creé un sistema para poder escuchar literalmente los colores. Me implanté la antena en el cuerpo para poder recibir las vibraciones directamente dentro de la cabeza. Entonces, la antena me permite escuchar los colores que tengo delante. Si hay un rojo, pues la vibración del rojo entra por la antena y me hace escuchar un fa, porque la vibración del rojo vibra cercano a la nota fa. Es un sonido que nace dentro de la cabeza, un sonido que no viene de fuera. Es más parecido a pensar en sonidos que en escuchar sonidos. Es un sonido sinusoidal, es una onda pura, una onda electrónica. Este proyecto de la antena lo creé cuando estaba estudiando composición musical y fue inspirado en la teoría de Isaac Newton de relacionar notas con colores. Y para mí la música siempre ha sido presente desde pequeño. Yo tocaba el piano, un instrumento blanco y negro. Y mi proyecto actual es el piano sonocromático, que es con Paul Lombarte, artista de Barcelona, que estamos creando pianos que creen color. El contrario de la antena. La antena transforma el color en música y los pianos sonocromáticos transforman la música en color. Y es una forma de expresar este nuevo sentido cibernético que tengo dentro de la cabeza a través de una obra externa, en este caso un piano sonocromático. Estoy trabajando junto a Neil Harbison con diferentes proyectos, como por ejemplo es el piano sonocromático. Las bombillas que se ven aquí tienen una pantalla de color que es el color exacto a la frecuencia equivalente del sonido de cada nota. Es decir, el fa hace encender el rojo, el fa sostenido el naranja, el sol el amarillo, sol sostenido un verde más claro. La motivación con este proyecto fue crear un piano que completara la obra de Neil, que comenzó hace 18 años y que se pudiera exteriorizar lo que Neil percibe y a partir también de este piano crear composiciones nuevas que no solo viaje el sonido hacia nuestras orejas, sino que también viaje la luz hacia los ojos. La gracia del piano sonocromático es que cuanto más lejos estás del piano, se crea un efecto que es que puedes ver la música antes de escucharla, porque la luz viaja más rápido que el sonido, por lo tanto si estás muy lejos del piano vas a poder ver el color de la música antes de escucharla. El piano también me permite compartir el sentido que yo estoy experimentando, que solamente yo puedo experimentar porque la antena entra en mi cabeza y soy el único que está escuchando los colores, por lo tanto el piano también me permite como artista poder compartir mi experiencia cyborg con el público. Para mí el hecho de haber modificado mi cerebro es una obra de arte. En vez de usar barro para crear una escultura, uso mi cerebro. El arte cyborg es el arte de crear nuevos sentidos, nuevos órganos y unirte a ellos. O sea, la antena es arte cyborg, diseñar tu percepción de la realidad es arte cyborg. No sabemos qué puede pasar cuando nos unimos con sensores. Es algo muy simple que no se ha hecho. Hemos añadido sensores a máquinas durante muchos años, pero no hemos añadido sensores a cuerpos. Y este es el misterio y la magia de que a veces se pueden convertir en sentidos. Para mí la realidad es un elemento que nos rodea y que podemos ir revelando. Si añadimos nuevos sentidos cibernéticos, pues nos va a permitir revelar aún más la realidad que nos rodea. Y esta es la magia de Convertirse en Cyborg. El hecho de escuchar colores ha cambiado todo porque el color está por todas partes. Entonces puedo escuchar una cara, puedo escuchar música en un supermercado porque hay muchos colores. No solo el color se ha convertido en música, sino que la música, cuando escucho música, pues también la percibo como color. Por lo tanto, todo lo que suena también lo puedo relacionar directamente con un color. Las campanas de una iglesia suenan de colores muy específicos. Por lo tanto, ha cambiado mi mundo. Se ha convertido en una composición musical llena de color. De momento, mi proyecto de arte cyborg consiste en latidos, consiste en exteriorizar. Todavía no he añadido ninguna percepción nueva, pero no descarto que algún día pueda hacerlo. Y en un futuro quizás un órgano para el sentido del humor es uno de los objetivos que tengo. Lo que me gustaría que la sociedad viera, bueno, en primer lugar, que cada uno interprete algo diferente. Que cada uno interprete de lo que hacemos su versión, sea cual sea. Y hacer conocer este arte que para mucha gente no es usual. Crear un órgano para el sentido del humor quizás es el proyecto más ambicioso. Un órgano que me permitirá llorar de risa cada día.